La Necesidad La Necesidad la tengo, pero me faltan los medios La Necesidad la tengo, pero me faltan los medios, pero me faltan los medios Solo que encuentro la estafa, estafa No mire, no escuche, no tope, no aprenda, no enseñe, no quiero Lo que quiero es aprender, lo que quiero es aprender Aprender a bailar con rabia y dejarse de postura Yo busco el equilibrio, pero yo nunca lo encuentro Y yo busco el equilibrio, pero yo nunca lo encuentro Y no me enseñan las cosas, y no me cuesta nunca lo hay Me voy a aprender otra cosa Aprender a bailar un poquito Venga, todas iguales Todas iguales A ver, los bracitos arriba, los bracitos abajo, la cabeza arriba, la cabeza abajo Y a la luz de doble No suba la ombro No suba la cola No mire para atrás No mire para el suelo No mire para el suelo Que hay en el suelo No mire para el suelo Que hay en 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 el suelo TRI, 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 TRI Y... Y me falta Y me falta Compañero Un compañero Un compañero un compañero que me ayude. Yo te canto a mí un candillo, pero me pongo muy triste, aun quería aquel candillo. Yo te canto a mí un candillo, pero me pongo muy triste, aun así que me pongo muy triste, cuando yo canto con ego, ay no me suena la voz. ¿Tú sabes bailar? ¿Sabes bailar? ¿Sabes bailar? ¿Sabes bailar? ¿Bailar un poco? ¿Sabes bailar? ¿No sabes? ¿Sabes bailar? ¿No sabes? ¿Sabes? ¿no? ¿Aprende? ¿Que aprende? ¿Te enseñan o no? ¿Te enseñan o no? ¿Aprende o no? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? Que siempre y que no, que siempre y que no, que tú no sabes aprender, que no sabes cantar, que no sabes bailar Y eso no es flamenco, y eso no es flamenco, y eso no es puro, y no es flamenco El sitio donde aprendí Allí que era mucha gente, y yo me tuve que ir Allí que era mucha gente, mucha gente, mucha gente Y yo me tuve que ir Y así cantame a mí Allí que era mucha gente, que yo me tuve que ir No, 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 no No, no, no No, 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 no Apreta 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 No, no, así me llaman, así me llaman. La necesidad la tengo, pero me faltan los medios, 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 pero me faltan los medios. Solo me encuentro la tafa, solo me encuentro la tafa. Lo mire, lo mire, lo escuche, no toque. No bailes, no sabes, no aprendes, no eres, no estás. No estoy, no estoy, no, cada vez que quiero estar no estoy. Que no, que no, que no, que no, que no. que no, que no que no, que no y que no que no que no como el centro poco centro fui piedra fui piedra a parte de mi centro y me tiraron al mar y me tiraron al mar y al cabo de tanto tiempo mi centro mi equilibrio mi centro mi equilibrio mi conciencia corporal la presencia corporal la presencia corporal la presencia corporal la necesidad corporal la precariedad corporal la falsedad corporal la falsedad corporal el me falta Me falta titulación, aunque yo he estudiado siempre la mejor institución, pero falta titulación, aunque yo haya estudiado en la mejor institución. Que sí, que no, que tengo titulación, que sí, que no, que tengo titulación, una titulación falsa, que falta la educación. Una titulación falsa, que falta la educación, falta la titulación y falta la educación. Educación, titulación, educación, educación y titulación. Educación y titulación. Educación y titulación. Gracias. Gracias. ¡Gracias!